Vamos a decir, vamos a convitarles con esto, Dice Así Báilele, báilele, primo Un saludo en especial para la familia Valerio Rivera Un saludo en especial para el pequeño Anthony Buenas noches, bienvenidos Divirirte, Norteñito Mix Vamos a decir, me triunfó riquísimo Salve Polinar Te bailamos, te bailamos Y que vivan los novios, que vivan los novios Felicidades Pedro, felicidades Berenice Y ahí le enviamos otro tema, dice Arribes a Bellanas a Patearles Desde Rancho a La Libertad, San Luis Pondosí Esa es la música del Grupo Legítimo Esa es la música del Grupo Legítimo Salud Así, así se baila, primo Arribes a Bellanas a Patearles Y ahí le enviamos otro tema, dice Arribes a Bellanas a Patearles Arribes a Bellanas a Patearles Nos invitamos a bailar, me permito Arribes a bailar, le bailamos Arribes a bailar, le bailamos Arribes a bailar, le bailamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!